Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca un especial sobre las películas de terror más esperadas para el año 2017 Este especial será partido en dos y las películas se mostrarán de forma alfabética Así que sin más, ¡comenzamos! Y como dije antes, vamos a ir alfabéticamente y la primera es Alien Covenant Para muchos Prometeo fue una decepción básicamente porque esperaban ver a Aliens y no se encontraron Ridley Scott ha tomado nota de esto y Alien Covenant será una secuela directa del anterior Hace muy poco se reveló un primer póster donde daban la esperada fecha de estreno Y está fechada para mayo de 2017 La película tiene como protagonistas a Michael Fassbender, Naomi Rappas, Katherine Watterson, Will Brees y Billy Kudrup La historia de Alien Covenant se centrará en una tripulación que llega a un planeta inhóspito En el que se encuentra a David, que fue el único superviviente de la expedición anterior Amityville The Awakening es un nuevo reboot de la saga Amityville Y ya estaba anunciada para el 2015 y 2016 Finalmente parece que la fecha en la que se verá la luz es el 6 de enero de 2017 La historia nos cuenta como una madre soltera y sus tres hijos se mudan a una nueva casa en Long Island Con la particularidad que uno de los hermanos, James, se encuentra en un coma profundo y necesita de los cuidados de la familia Una vez allí, sucesos extraños comienzan a pasar en la casa, afectando de manera perturbadora a James y los que lo rodean La dirección y el guión están a cargo de Frank Canfoul, que ya trabajó en Parking 2 y Maniac Vuelve a Annabelle en una segunda entrega que esperemos sea mejor que la primera Porque la verdad es que no me gustó nada Esta vez hay un cambio en la dirección a favor de David Chamber Que dirigió Nunca apagues la luz, una película en mi opinión bastante floja En el reparto tenemos a Miranda Otto, Anthony La Paglia y a Lulu Wilson Que si habéis visto Ouija 2, la reconoceréis por ser la niña poseída Esta película tiene como fecha de estreno mayo de 2017 Y nos contaría como varios años después del trágico fallecimiento de su hija Un creador de muñecas y su mujer acogen en su casa a una enfermera y un grupo de chicas Tratando de convertir su hogar en un cálido orfanato Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle Una muñeca que guarda en su interior una entidad maligna invencible Hace unos días se pudo ver el primer tráiler de la película que dirige Greg McLean El nombre puede que os suene si os digo que es el director de la saga Wolf Creek The Belko Experiment nace del guión de James Gunn, el director y guionista de Guardianes de la Galaxia Y de su futura secuela que se estrena también en 2017 El film nos cuenta la historia de 83 empleados de la compañía Belko que tiene su sede en Brasil Por alguna razón desconocida los empleados son obligados a matarse entre ellos para sobrevivir O en caso contrario, suicidarse The Belko Experiment se va a estrenar en marzo Y estar protagonizada por John Gallagher Jr., Michael Rooker de The Walking Dead, Tony Walgreens, entre otros The Bye Bye Man nos cuenta la historia de cómo tres estudiantes se mudan a una vieja casa situada fuera del campus De alguna forma ellos provocan la aparición de un ser sobrenatural conocido como el Bye Bye Man Que da título a la película Teniendo que hacer todo lo posible para seguir con vida pero sin poder implicar a nadie más Ya que la criatura atacará a toda persona que descubra de su existencia La película está dirigida por Stacey Tittel, responsable de la comedia negra La Última Cena Y el elenco está compuesto por Douglas Smith, Lucy en la Viscount y Cresida Bonas Por otro lado, Doug Jones será el Bye Bye Man que es el que hizo de El Fauno en El Laberinto del Fauno La película se estrena el 13 de enero con una producción de Intrepid Pictures Que ha traído películas como We Have Us, Before I Awake, Haas y Oculus, entre otras Para 2017 no podía faltar el regreso del muñeco diabólico por excelencia Chucky regresa después de los acontecimientos de la maldición de Chucky para seguir aterrorizando a Nika Mientras tanto, el muñeco asesino tiene también algunas cuentas pendientes que saldar con sus viejos enemigos Siempre con la inestimable ayuda de su ex esposa Tiffany Todavía no tiene título oficial así que por ahora se llama Chucky 7 Aunque dicen que la I puede ser sustituido por el 7 Ciertos rumores indican que Kyle, interpretada por Christine Ellis McCarthy Podría volver a la saga para dar el broche de oro Y además también un cambio de diseño en Chucky volviendo a ser un good guy No hay fecha de estreno oficial pero parece ser que podría llegarnos a finales del 2017 The Dark Tapes ha ganado todos los premios de cine independiente en cualquier festival por donde ha pasado Es una película de terror del género phone footage que cuenta con 4 historias entrelazadas de diferentes temáticas Fantasmas, espíritus, criaturas, demonios y más elementos del mundo paranormal Muchas revistas especializadas están comentando que la película es una de las mejores en su género Esperamos poder comprobarlo el año que viene ya que todavía no hay fecha de estreno confirmada En 2017 veremos otra adaptación de Stephen King Esta vez a cargo de Netflix La dirección corre a cargo de Mike Flanagan Un viejo conocido que ha dirigido Winja 2, Before I Wake, Hush, Oculus En este caso estamos hablando de la adaptación de Gerald's Game La novela nos cuenta como un juego sexual de pronto se convierte en una pesadilla Gerald Burlingame y Jesse Mahomes pasaban su tiempo libre en su casa de vacaciones fuera de la ciudad Para probar algo distinto, Gerald le propone un juego sexual a su mujer, esposarla a la cama El problema surge cuando Gerald le da un ataque al corazón y queda tendido en el suelo De esta forma, Jesse queda esposada a la cama sin poder pedir ayuda Jesse comenzará una travesía de dolor y lucha por su supervivencia Atormentada por los fantasmas de su oscuro pasado Un perrambriento y un individuo macabro, el que apoda el vaquero del espacio La película tendrá un reparto con Carlo Guccino y Henry Thomas En apariencia, Get Out parece una de las películas de terror más originales Que van a llegar en los próximos meses Escrita y dirigida por Jordan Peeley La historia gira en torno a un joven afroamericano Que va al pueblo natal de su novia caucásica para conocer a sus suegros En el pueblo descubre que todos los afroamericanos que viven allí Parecen comportarse de una manera muy extraña Blumhouse produce esta película que tiene previsto su estreno el 24 de febrero El reparto está compuesto por La Keith Steinfeld, Catherine Keener, Alison Williams y Bradley Whitford Esta no podríamos decir que es terror terror Pero aquí la cuelo Después de Cloverfield llega God Particle Que es un nuevo spin-off que produce JJ Abrams La película nos contará la historia de un equipo de astronautas internacionales Que en un esfuerzo por resolver una desesperada crisis energética en la tierra Pone en marcha un experimento que va más allá de los límites de la ciencia El estremecedor e inimaginable resultado amenaza sus vidas Con un coste de más de 10 millones de dólares por parte de la Paramount El film está dirigido por Julius Ona y tendrá un reparto talentoso como Daniel Brühl Elizabeth de Vicky, C.G. Thang Se va a estrenar el 24 de febrero En 2017 tendremos el remake de Al Interior titulado Insight Estará dirigido por Miguel Ángel Vivas con un guión de Jaume Balagueró y Manu Díez Se estrenó previamente en el Festival de Sitges de este año La película tratará sobre una joven viuda embarazada y deprimida Que intenta reconstruir su vida después del fatídico accidente de tráfico En el que perdió a su pareja y su oído de manera parcial Ahora a punto de dar a luz vive en una casa aislada de un suburbio Cuando una noche de Navidad recibe la visita inesperada de otra mujer con siniestras intenciones Tenemos también el estreno de Insidious 4 Esta vez la responsabilidad de dirigir la película recae en Adam Robitel Que reemplaza a Leigh Whannell que volverá como guionista Robitel es conocido por dirigir otras tintas de terror como The Taking of Deborah Logan Que personalmente me gustó bastante Y Paranormal Activity Ghost Dimension El film tiene todas las papeletas de que será una secuela de los acontecimientos de la tercera parte Que os recuerdo que fue precuela Ya que vuelven Lin Salle y Leigh Whannell como spec También se une al elenco Josh Stewart Lo cual es una incorporación bastante interesante Insidious 4 se podrá ver durante octubre en el mes de Halloween Terminamos esta primera parte del especial Películas de terror más esperadas para el 2017 Con la nueva adaptación de It de Stephen King Ya hace tiempo que se anunció esta película Y con la dirección de Kari Fukunaga Desde entonces el film ya ha pasado por varios borradores en el guion Y la dirección también ha cambiado a manos de Andrés Bucchetti Director de Mama Cuando Fukunaga abandonó por diferencias creativas La historia va a ser exactamente la misma a la de la anterior película Pero más fiel al libro de Stephen King Allí se contaba como unos 7 niños son víctimas de una entidad maligna Que explota sus miedos y fobias más aterradoras Convirtiéndose en distintas cosas Tomando principalmente la forma de un payaso de aspecto insano It representa las pesadillas de toda una generación Y seguramente esta nueva adaptación va a ser de lo más comentado en este 2017 La película tiene prevista su estreno el día 8 de septiembre De la mano de New Line Cinema Y con Bill Skarsgård interpretando al mítico payaso Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la primera parte de películas de terror más esperadas para el 2017 Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!